Noticias Telmex Pereira visitó a la comunidad del Parque Industrial de Pereira, donde presentaron una serie de inconformidades que han tenido. Al respecto, Damaris González, presidenta de la Junta de Acción Comunal, comentó. Primero que todo, como pueden observar, pues esto mantiene siempre así, lleno de matorral, lo cual genera ratas, culebras, arañas y cantidad de bichos que se invaden las casas. Los malos olores también han afectado a esta comunidad y genera preocupación ya que pueden haber virus y afectar tanto a niños como a adultos. Aunque ya han acudido a la administración municipal, hasta la fecha afirman que no han tenido ninguna respuesta. Pero en algunas averiguaciones que se han hecho en días pasados, se ha dado sesión al municipio, se le ha dado como sesión al municipio el lote, por lo cual creo que le pertenece el lote en ese momento al municipio en sí, alcaldía. Con ellos también le hemos hecho algunas gestiones para que nos realicen una cancha o juegos deportivos para los niños, porque realmente no tenemos donde ellos jueguen, donde se diviertan. Y esto causa problemática. Lo que esperan ahora los habitantes de este sector es que sean escuchados y se brinde apoyo para solucionar este tipo de problemáticas que afectan su convivencia.